¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le traemos una noticia que tiene que ver con la disciplina más grandiosa en toda la historia, no sólo de la ciencia, sino también de la filosofía, en toda la historia del conocimiento, la cosmología. Este nombrecito se usa en los institutos de investigación para referirse a la disciplina que estudia la estructura actual del universo y la forma en la que ha evolucionado. Durante muchísimo tiempo, cualquier cosa que se dijera sobre el origen del universo pertenecía al terreno de la religión o de la filosofía. Los razonamientos que se hacían alrededor del origen del universo podían sonar muy lógicos, podían sonar aceptables, pero la realidad es que no había forma de decidir si esos razonamientos tenían alguna sustancia o eran puras tonterías, en pocas palabras. Claro, usted no se atrevería a utilizar este término en frente de las personas que los expresaban, porque lo menos que podía usted recibir era una carota de este tamaño y lo peor es que lo amarraran un poste y lo quemaran, como le pasó a uno que otro menso, por no saber cuándo tener la boca cerrada. Bueno, la ciencia que se desarrolla apenas hace 350 años, desde la época en la que Galileo y Kepler comenzaron a hacer sus trabajos, es una disciplina que exige que uno nunca cierre la boca. El único momento correcto para cerrar la boca es cuando uno no tiene nada que decir, pero en el momento en el que uno tiene un argumento propio que presentar o una observación al argumento del otro, lo hace. El cómo, bueno, ya es boleto de la educación de cada quien. No digo que no. Ha habido algunos astrónomos que han sido muy, muy decentes, muy cuidadosos con la forma en la que hablan, y ha habido otros que para qué le cuento. Fritz Zwicky, por ejemplo, uno de los grandes cosmólogos del siglo XX, de origen suizo y que a veces tenía un carácter medio explosivo, se llegó a pelear con muchas personas presentando sus argumentos que a la larga resultaron ser ciertos. Fritz Zwicky fue probablemente la primera persona en ofrecer evidencia de la existencia de una extraña fuente de gravedad que parece no estar asociada a estrellas, galaxias o alguna otra cosa visible. Fue la primera persona en descubrir evidencia de lo que ahora llamamos la materia oscura. Bueno, Zwicky, en más de una ocasión, casi casi se agarra de las greñas con sus colegas y empezó a referirse a los que más se le oponían como los idiotas esféricos, porque no importa por dónde los vieran, ustedes se veían igual de idiotas. Bueno, el asunto es que en el mundo de la ciencia se vale estar en desacuerdo y, de hecho, si usted tiene un buen argumento para estar en desacuerdo, es obligación moral de usted expresarlo. Vuelvo a decirle, la forma, el momento en el que usted lo hace ya es cosa de usted, de su educación, de su perspectiva, pero está usted moralmente obligado a abrir la bocota. Gracias a esto nos hemos dado cuenta, a veces con lentitud, a veces con rapidez, que muchas de las ideas con las que ha vivido la sociedad humana por siglos están francamente equivocadas. La tierra no es plana, la tierra gira alrededor del sol y el universo tuvo un origen. El poder decir algo coherente sobre nuestro propio pasado, sobre el pasado previo a nuestro nacimiento, requiere de una cierta disciplina intelectual. Si usted quiere hablar de manera razonable, verificable, de lo que fue la vida de su familia y de su sociedad hace 100 años, tiene que documentarse. Y no basta con encontrar información, esa información tiene que ser coherente. Obviamente no tiene forma de subirse usted a una máquina del tiempo e irse al pasado para ver si efectivamente a principios de siglo en México, por ejemplo, en la ciudad de Monterrey o en la ciudad de Mérida o qué sé yo, pasaba tal o cual cosa, según lo cuenta en sus memorias su abuelo, por ejemplo. Usted no puede hacer eso, pero lo que sí puede hacer es buscar fuentes conocidas con ese tipo de información y ver si lo que dicen todas esas fuentes es razonablemente coherente. Coherente entre ellas y coherente con lo que ahora sabe usted de la sociedad mexicana. Una vez que empieza usted a hacer este trabajo, empieza usted a encontrar información que le resulta razonable. Aunque usted no pueda irse al pasado, puede empezar a reconstruirlo, porque ese pasado de alguna manera tiene que desembocar en el presente. El pasado tiene que ser razonablemente coherente con el presente para que su narrativa sea creíble. Basándose en este y en otros principios, es posible empezar a reconstruir el pasado. Las técnicas que utiliza usted para reconstruir el pasado de la civilización, el tipo de evidencia, la forma de manejarla, etc., es diferente que la que utiliza una persona que pretende reconstruir el pasado remoto de nuestra especie antes de la creación de las primeras ciudades. Por eso a una disciplina le llamamos historia y a la otra le llamamos antropología. Si se va más atrás, empieza usted a utilizar otra metodología diferente que le permite identificar los restos y eventualmente la forma de vida de las especies inmediatamente ancestrales a la nuestra. Y empieza a hablar de paleoantropología, una disciplina que ni siquiera nombre tenía a principios de la segunda mitad del siglo XX y que rápidamente se volvió célebre gracias al descubrimiento de muchos fósiles muy interesantes. Bueno, de pocos fósiles, pero muy interesantes. Si se va para atrás y empieza a explorar la historia de las especies y su relación entre sí, entra al bellísimo, fabuloso, inacabable mundo de la paleoantología. Se va usted para atrás y hay un momento en el que se le acaba la Tierra. Si usted estudia con cuidado la evidencia de las rocas, lo que sabemos de la estructura interna del planeta, algo de química, algo de física, si usted mezcla todo eso de una manera armónica, coherente, tiene que llegar a la conclusión de que la Tierra no puede ser eternamente antigua, tuvo un origen, igual que el Sol. Entra usted en el mundo de la astronomía y si empieza a estudiar con cuidado la distribución de las estrellas en el universo y su dinámica, se da cuenta que hay algo muy raro, extraordinario, poderosísimo que está pasando con las estrellas. Las estrellas no están tiradas así nada más en el cielo, forman unos enormes remolinos inacabables, casi infinitos. Desde nuestra perspectiva humana, más que infinitos, esos remolinos se llaman galaxias. Bueno, no todos tienen forma de remolino, pero muchas sí. Las galaxias son nubes gigantescas de estrellas. La nuestra tiene entre 200 y 300 mil millones de estrellas, otros dicen que 400 mil millones, por ahí van. Póngale usted 300 mil millones para no ceder ni por un lado ni por el otro, 300 mil millones de estrellas. Este remolino, la parte visible tiene un diámetro de 100 mil años luz, 100 mil años viajando a la velocidad de la luz, esa misma luz que le da siete y media vueltas a la Tierra en un segundo. Un año luz son nueve y medio millones de millones de kilómetros. Cada unidad de un millón se convierte en un millón de nuevo. Eso es un millón de millones. Y aquí estamos hablando de nueve y medio millones de millones de kilómetros por año luz. Búscale usted el nombre a la cantidad en kilómetros que tiene de diámetro nuestra galaxia. Y por cierto, algunos astrónomos, yo no sé si, porque les gustan los grandes números o quisieran ver esos números reflejados en sus quincenas, la cosa es que les gusta medir estos tamaños en centímetros. Va usted a saber por qué, pero muchos astrónomos, sobre todo los radioastrónomos, les encanta expresar la distancia de las estrellas en centímetros. Es como si a un biólogo le gustara medir el tamaño de una bacteria en kilómetros, pero bueno. Hay que reconocer que no faltan los científicos locos. No exactamente como los que aparecen en las películas, pero sí hay uno que está medio chiflado. Regresando al tema. Si usted se pone a observar incluso con un telescopio de jardín, con una cámara web y algunos truquitos que se pueden aprender con un poco de paciencia, usted puede tomar fotografías de galaxias. Usted no tiene por qué esperar a que llegue una fotografía por internet tomada por el telescopio tal o cual. Con un telescopio de aficionado, una buena cámara electrónica, una computadora personal y algo de paciencia, usted puede tomar fotografías de miles y miles de galaxias. Usted puede convencerse de esto. Algo que fue descubierto por primera vez a principios del siglo XX por un astrónomo cuyo nombre casi está olvidado fuera del mundo de la astronomía. Vesto Melvin Slyfer. Vesto se escribe con V. Slyfer es S-L-I-P-H-E-R. Slyfer. Él descubrió, al estudiar una docena de galaxias, una cosa así, que estas galaxias parecen alejarse todas de nosotros y que mientras más chiquita y por lo tanto más distante es una galaxia, más rápidamente parece alejarse de nosotros. Cuando presentó este hecho, a muchos astrónomos les llamó la atención. No sabían cómo explicarlo, pero resultó tan inquietante, el descubrimiento resultó tan prometedor que le dieron una ovación cerrada a Slyfer cuando presentó su trabajo. Pocos años después, una de las parejas no personales, sino profesionales, más disparejas en la historia de la humanidad, cuando menos en el mundo de la astronomía, tomó esta idea y la expandió. Por un lado tiene usted a Edwin Powell Hubble, el famoso Hubble, que sirvió de inspiración para nombrar el Gran Telescopio Espacial. Edwin Hubble era un personaje, lo definen como olímpico, distante, casi como si fuera un dios, siempre muy elegante, con su pipa, hablando con un acento inglés, aunque el señor era de Estados Unidos. Un poquito payasón. Y estableció una relación de amistad y de trabajo muy estrecha por mucho tiempo con Milton Lasalle Humason. Milton Humason era el hijo de un banquero que se descarrió en pocas palabras. Mandó todo a la porra, se dedicó a vivir de lo que podía, agarraba cualquier trabajito, cualquier chambita que le cayera por allí, aprendió a jugar a la baraja y a desplumar a los que no sabían protegerse de los tabures, encontró trabajo arreando mulas para llevar material de construcción al observatorio de Monte Wilson, que en su época fue el más grande del mundo, y acabó trabajando primero de conserje y para hacerle cortar la historia se convirtió en astrónomo. Le encantó la astronomía y por primera vez en su vida se dedicó a una sola cosa y con el talento que tenía se convirtió en un astrónomo de primera línea. Bueno, Hubble y Humason descubrieron que lo que decía Schleifer vale para todas las galaxias, excepto las que tenemos más pegaditas a la Vía Láctea, a nuestra galaxia. Todas las demás galaxias se alejan de nosotros y mientras más lejos están de nosotros, más rápidamente se alejan. Casi al mismo tiempo en el que ellos hacían este descubrimiento, los primeros investigadores que trabajaron con la entonces flamante teoría general de la relatividad, que apareció en 1916 y maduró matemáticamente en 1919, se dieron cuenta que esta teoría de ser cierta exigía que el universo entero no fuera estático. Si la teoría de la relatividad era correcta, entonces el universo o se está haciendo chiquito o se está haciendo grande. Si se está haciendo chiquito, significa que tarde o temprano va a chocar todo en un solo punto y va a desaparecer. Si el universo se está haciendo grande, significa que hace mucho tiempo el universo estaba concentrado en un puntito y de allí comenzó a crecer. En cualquier caso, esa teoría exige que el universo no sea eterno y es la primera vez que una teoría científica podía decir una cosota de ese tamaño. Bueno, pues la teoría de la relatividad dice eso y casi al mismo tiempo Hubble y Heumason descubren la expansión del universo que procede de acuerdo a los principios de la teoría general de la relatividad. Fue un trancazo intelectual brutal, tan fuerte que muchas partes de la sociedad ni siquiera lo han sentido todavía. O sea, apenas estamos colectivamente empezando a darnos cuenta de la enormidad de lo que eso implica. De entonces para acá, la cosmología ha crecido mucho y el universo también, por cierto. Se sigue expandiendo. Como consecuencia del desarrollo de esta disciplina, hemos ido descubriendo etapas diferentes en la evolución del universo. Sabemos que el universo, y ahora lo sabemos con bastante precisión gracias a observatorios espaciales y a otros asuntos, ya de trabajos teóricos, que el universo tiene 13.730 millones de años casi exactamente. Hay un error como de 5 millones de años, nada más en esta cifra, que es chiquitito en relación al total. 13.730 millones de años. Sabemos que tres minutos después del origen del universo apareció la materia. Hay un libro excelente que así se llama Los primeros tres minutos del universo de Stephen Weinberg. Se escribe con W. La primera letra de su apellido es una W. Weinberg, ganador del Premio Nobel de Física y un gran divulgador. Busca ese libro los primeros tres minutos. Durante unos 380.000 años, el universo fue una bola de gas supercaliente brillante que se iba enfriando poco a poco y cuando el universo tenía como 380.000 años, se enfrío por completo y se apagó la luz y estuvo apagada por centenares de miles de años, probablemente por varios millones de años. No sabemos exactamente cuánto tiempo duró este proceso. Después el universo comenzó a tener luz de nuevo. Comenzaron a aparecer las primeras estrellas. Se comenzaron a formar los primeros grumos de gas y aparecieron las primeras galaxias. Este es un punto que ha sido verificado parcialmente con el telescopio espacial Hubble. Pero hay un detalle que tiene o tenía hasta hace poco molestos a los cosmólogos. No podían describir exactamente cómo había sido el proceso de formación de los primeros grumos para formar galaxias. A la hora de tratar matemáticamente este proceso, les pasaban dos cosas. Les pasaban varias cosas. Uno, las matemáticas se volvían muy complicaditas. Dos, para poder manejar las fórmulas matemáticas que pretendían describir este proceso, tenían que dejar de lado ciertos factores que ellos sabían que habían intervenido en la construcción de la estructura del universo. Entonces, sus modelos eran incompletos. Si trataban de resolver el problema haciendo simulaciones de computadora de cómo fue el movimiento del gas turbulento después de la gran explosión, bueno, del famoso Big Bang que da origen al universo, pues estas simulaciones eran demasiado complicadas incluso para las máquinas más avanzadas y tenían que simplificarlas y los resultados como que no eran convincentes. Acaba de aparecer un trabajo en los Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, es decir, las comunicaciones mensuales de la Sociedad Astronómica Real, una de las instituciones de mayor tradición en el mundo de la astronomía. Un grupo de investigadores del Observatorio Observatorio Las Campanas en Chile que es operado por la institución Carnegie. Tienen varios telescopios. Uno de ellos es el telescopio Magallanes-Bade. Bade, recuerda el nombre de Walter Bade, un astrónomo muy conocido en el siglo XX. Muy importante. Bueno, utilizando este telescopio y datos obtenidos por un telescopio espacial que ya no está funcionando, el telescopio espacial Spitzer, ha sido posible crear el primer modelo matemático que describe con razonable claridad, precisión, la forma en la que se integraron las primeras galaxias. Este modelo predice una cierta distribución de las primeras galaxias en el cielo. Y esas primeras galaxias se pueden observar con el telescopio espacial Hubble. Y lo que predice el modelo coincide con lo que dice Hubble. Esto le da nueva fuerza a la teoría del Big Bang. Podemos matemáticamente calcular cómo debió verse el universo cuando era increíblemente joven, hace 13 mil millones de años, cuando tenía poco más de 700 millones de años de existir. Y esa predicción la podemos verificar utilizando el telescopio espacial Hubble y las dos coinciden. Cada vez hay más y más motivos para creer que realmente entendemos cómo nació el universo y cómo evolucionó. Le pedimos que se tome cinco minutos en un lugar tranquilo, sin ruido, sin que lo interrumpan. Olvídese de COVID-19, olvídese de cualquier otra cosa y piense en esto. Ya entendemos cómo nació el universo y cómo evolucionó. Trate de ver si eso lo afecta personalmente. ¿Para qué sirve saber esto? Bueno, para comenzar las técnicas que hay que desarrollar para hacer estas verificaciones, luego sirven para un montón de otras aplicaciones, los modelos matemáticos aplicados a computadora que se usan en cosmología, luego sirven para simular la forma en la que se integran moléculas que sirven para fabricar medicamentos, por ejemplo. Utilidad, claro que tiene utilidad el conocimiento, pero hay algo más. Cuando una persona se educa, cuando una persona aprende algo aunque parezca inútil, por ejemplo, la historia antigua de México o qué sé yo, adquiere un algo indefinible. Es cómo decirle, como que gana dignidad. Cuando usted adquiere conocimiento, cambia de alguna manera un poco su perspectiva de la vida y la forma en la que usted se comporta con usted mismo y con los demás. Y eso se acaba notando. Una de las primeras consecuencias del conocimiento es que da dignidad al individuo y también a la colectividad. El hecho de que la colectividad humana entienda cómo se originó el universo le da una nueva dignidad a la condición humana. Gracias por su atención. Recuerde que, además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net, las redes sociales desde siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique-Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique-Ganem, gracias al cual sostenemos este espacio. Y finalmente recuerde que el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique-Ganem. Gracias.